27 MHz en una etapa que está a 80 MHz, supongamos. Y no podemos poner un transistor que conmuta en 80 MHz en una etapa que está a 2 MHz. MHz es la velocidad de conmutación en la cual se prende y se apaga el transistor. Entonces hay que buscar un equilibrio a la hora de buscar en el data jet del reemplazo. Lo mismo con las tensiones. No podemos poner en una etapa que el transistor se excita a partir de 10 watts un transistor que arranca con 5. ¿Por qué? Nunca va a arrancar. Lo mismo en la etapa de salida. No podemos poner un transistor que está preparado para estar en línea con transistores de 200 W cada uno y se excita con 50. Un transistor que se excite con 10. ¿Se entiende la relación? Hay que tomar esos parámetros. Y lo otro importante es el pinout. El pinout son las conexiones o la disposición de los componentes, o sea, perdón, de las patas del transistor de acuerdo al reemplazo. Muchas veces van a encontrar que un transistor tiene, digamos, las patas E, B y C y otra vez van a poner que tenga acá de este lado C, de este lado B. Y van a decir, pero ¿cómo está al revés? No es que está al revés. Lo que pasa es que el fabricante se dispuso las conexiones de esa forma. Entonces, hoy subí un video al canal donde dice, ojo, cuando vayan a reemplazar este transistor, tengan en cuenta que unas cosas como lo miramos de arriba, también otra cosa como lo miramos de abajo en el espejo, y mucho peor si es un reemplazo, porque no se olviden que ya no estoy viendo la base donde estaba, sino que está desplazada en otro lugar. Y esto parece tonto, pero generalmente nos lleva a cometer un montón de errores. Entonces, esas cosas hay que tomar en cuenta a la hora de reemplazar un componente. Buscar el equilibrio de tensión, amperaje y velocidad de conmutación y buscar, digamos, tener en cuenta, mejor dicho, a la hora de cambiarlo, que coincida la disposición de las patas y en el caso de no coincidir, adaptar para que coincida según el esquema, según el circuito y la plaqueta. Y no olvidarse de ver cómo lo estoy colocando de un lado y si doy vuelta a la plaqueta, lo que está a la derecha está a la izquierda, ahora es un espejo. ¿Sí? Muchas otras cosas que yo veo, que me comentan a la hora de reparar un equipo, es dice, tuve un chispazo y ahora ¿qué hago? Quemé el equipo para siempre, lo tiro. Sepan que la primer barrera de defensa, aparte de los fusibles, en un equipo son los diodos. Supongamos que tenemos un Technich, cualquier Technich digital, prendía todo bárbaro, sueldo, me olvidé de descargar el capacitor de fuente, pum, hizo un chispazo. Oh, quemé el equipo, pará, vamos a la primera barrera de defensa, busco en el circuito, ¿qué maneja el display? Diodo 29, ¿dónde está el diodo 29? En tal posición, lo mido el diodo quemado, saco el diodo 29, pongo otro diodo, enciendo, volvió el display, aleluya hermano, no hice un milagro, analicé la primera barrera de defensa, correspondiente al sistema que se dañó. ¿Sí? Porque les va a pasar, supongamos que conectan un cable al revés, esto es el equipo, donde le tenían que meter audio, le metieron la fuente, ¿qué es lo primero que va a arroentar o dañarse? Los diodos. En este caso de la fuente, rectificadores, reguladores, diodos Zener, todo lo que sea diodos en el equipo, que ustedes conectaron mal, o hicieron un chispazo, es lo primero que se va a dañar. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Cómo sabe eso, profe? Aparte de porque lo estudié, si usamos la lógica, los diodos son de cristal, por dentro, y además trabajan con respecto a las tensiones positivas y negativas, equilibrando el circuito. La corriente va por el camino más corto, entonces hay un corto, ¿por dónde va a ir? Lo primero que va a hacer es tratar de volver a la fuente. ¿Y por dónde vuelve a la fuente? Lo más rápido posible, por los diodos. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos un punto a favor. Si hubo un chispazo, o pasó algo en el medio, el diodo es la primera barrera de defensa. Entonces cuando estoy reparando un equipo, y supongamos que no hubo un chispazo, pero el equipo está muerto, ya revisé tensiones, ya revisé esto, lo otro, están las tensiones, pero no arranca. Bueno, un diodo en corto puede ser que se caiga una tensión y ponga en corto otra etapa. Un diodo abierto puede ser que una señal digital no pase y el equipo no arranca. Entonces lo primero que testeamos en las plaquetas, cuando tenemos esa duda, son los diodos. Retificadores, reguladores, Zener, etc. En el orden de destrucción, digamos, haciendo el análisis inverso de las fallas, viene fusible, diodos, resistencias, transistores, integrados. La otra vuelta me dice un alumno, no, profe, porque seguro se quemó el integrado. Ajá. Y lo que rodea el integrado, ¿qué tensión tiene? Y no tiene esta. Ajá. Y tengo una consulta, el transistor que está al lado del integrado que lleva la misma alimentación, ¿está funcionando? Sí, el integrado no está quemado. Sí, pero ¿cómo? El integrado no está quemado. Entonces agarramos y no prendía el display, supongámosle, no prendía el display de la pantalla. No, seguramente es el integrado, porque le consulté a otro técnico y dijo que seguramente si el display no anda en la pantalla, ¿por qué es el integrado? No, no es el integrado. Tengo las tensiones bien, el integrado bien, el integrado calienta, no, no calienta. Entonces, ¿por qué digo que es el integrado? ¿Cómo funciona el integrado? Ahí el integrado tiene un pulso de reloj que trabaja, que le da la frecuencia para el microprocesador interno y el barrido de la pantalla. Bueno, cambia el cristal. ¿El cristal? Sí, el cristal que maneja el display. Bueno, cambió el cristal, ¿y qué pasó? Salió andando el equipo. Entonces, el cristal es como el iodo, frágil. Es la primera barrera de defensa de ese equipo. Entonces, siempre, en toda electrónica, sea una placa main, un amplificador, un estéreo, lo que sea, lo primero que vamos a ver es la fuente, los reguladores, y después, todas las zonas, o, digamos, ejemplos de protección físico. Después vamos a ver todo lo que es protección digital, sensores, según error, y todo. Eso va a haber tiempo de enquilombarse la cabeza para rato. Pero lo básico son estos pasos. Ahora, mucho cuidado a la hora de reemplazar diodos. Supongamos que tenemos un amplificador y dice que lleva el diodo 1N4003. Y voy a la casa electrónica y le digo, hola, ¿cómo le va? Buen día, sí, buen día. Quiero un diodo 1N4003. No, ponelo en 4007 que aguanta más. No, no. Si el ingeniero que fabricó el equipo dijo, va un 4003, va un 4003. Si no hay en mercado libre, lo pido afuera. Pero no puedo poner lo que quiera, o lo que me quiera vender el vendedor, porque el vendedor no tiene ni idea del circuito que vos estás haciendo. Es más, si vos el vendedor por ahí sabe, y le mostrás el plano, y le dices, che, mira, ¿te parece que este tiene que ir así? Y va a decir, ah, tenés razón, no, vamos a poner un 4003. Entonces dirán, pero ¿cómo? ¿Qué diferencia hay? Los diodos, los transistores, y todos los semiconductores, tienen una temperatura de trabajo, y una velocidad de respuesta. No es lo mismo la velocidad de respuesta, y la temperatura de trabajo de un diodo 4003, que un 4007. Por más que el 4007 maneje más corriente, y más tensión que el 4003. Entonces, si dice 4003, hay que poner el 4003. No hay vuelta. ¿Sí? Eso con respecto a los diodos. Y con respecto a los diodos Zener, mucho cuidado cuando los compren. No cambien ciegamente las piezas que compran. Yo compro algo, y me tomo el tiempo, así como hice el diagnóstico, de testear uno por uno, si lo que compré está bien. Porque me ha pasado muchas veces que compro un ejemplo, un diodo Zener, de 12 voltios, lo mido en inversa para ver qué tira, y me está tirando 16. Si yo estaría confiado, lo cambio y blum, fuego de colores para la etapa. Entonces, en la electrónica, repito, hay que esperar lo inesperado. ¿Sí? No cambien una pieza por cambiar. Ah, cambié el STK porque se protegía, y seguro cambio el STK y ya no se protege. ¿Y por qué se quemó el STK? No, por falta de pasta térmica. Y si no es solamente eso, no vamos a adivinar, vamos a ver realmente que esté todo como corresponde. Y la única forma es ver con el circuito, teniendo los conocimientos, si tengo las tensiones en el STK, si está saliendo la señal como corresponde, si no hay distorsión, si no hay variaciones, ¿sí? Porque si no vas a cambiar el STK, y te va a escuchar un canal mal, un canal bien, y dices, qué raro, ¿por qué si el STK es nuevo? ¿Y qué paso seguiste? ¿Se entiende? Entonces no cambiemos cosas por cambiar. Analicemos que todo lo que se dañó es por algo, y no solamente por una causa en especial. Porque ustedes dirán, ¿pero cómo? Si es la pasta térmica, listo, esa pasta térmica, bien listo, ya está. Puede ser que sí, que salgan dando, y vos decís, yo tenía razón, pero yo te aseguro que en un tiempo, STK que estuviste usando, suponete de un solo canal, o con un canal saturado o mal, que ya estaba dañado el STK hasta que se protegió, sigo dañando los componentes que estaban alrededor. Entonces, vos vas a cambiar el STK, va a funcionar, pero los componentes que están alrededor, que estaban dañados, van a empezar otra vez, ¿a qué? A comerse el STK. Entonces, moraleja, si reemplazo un componente importante, verifico y en lo posible reemplazo lo que lo rodea, lo que maneja las tensiones, lo que maneja la señal de audio, lo que maneja su polarización, y de esta forma no voy a tener ni distorsiones, ni síntomas parásitos inesperados, ni reacciones extrañas. ¿Por qué? Porque yo fui precavido, hice una prevención, sabiendo que, por causa de un componente, se pueden dañar otros. Esto puede pasar en un STK, en los transistores de salido de un audio, en una potencia, en un relay que no conmuta, porque estaba todo el tiempo haciendo corto, supongamos, o el relay está carbonizado, y no salía, un canal andaba, y el otro no, uno andaba, y bueno, vamos a usar negro un canal, y pasamos música esta noche con ese canal, listo, y así lucé, en vez de una noche, 20 días. Bueno, ese circuito trabajó de un solo lado. Cuando vos arregles el relay, ¡ah, el relay! Lo vas a poner, el otro, que estaba esperando el consumo normal, se va a chupar toda la energía del que estaba trabajando forzado, se va a desequilibrar el equipo, y ¡blum! Va a volar. Entonces, todas estas consecuencias, son por eso. ¿Sí? Ese es un poco, lo que quería hablar de esta clase. ¿Eh? Un poco de cómo, cómo empezar a, las reparaciones, por dónde encararlas, qué tomar en cuenta. ¿Sí? Bueno, quedan 10 minutitos, de la clase, escucho preguntas, si alguien me quiere hacer, así seguimos avanzando. Profe, en el caso, en el caso de que tenga, un STK por salida, sí, sí, y una anda mal, o se protegió el equipo, sacando el STK, yo preste el equipo, obviamente con la serie puesta, ¿sí? Sí. Y se le va, vamos a decir, el corto al equipo. Sí. Ese es el STK, más algunos componentes. Claro. Eso es lo que, el equipo va arrancando, lo que pasa es que va a dar un solo canal, eso es lo que entiendo, lo que me está diciendo. Claro, en el caso que tenga dos STK, si tiene uno solo, va a arrancar, pero no va a haber audio, obviamente. ¿Sí? Y tenés que revisar lo que rodea, a ese equipo. Después vamos a hablar de protecciones, y todo lo demás. Pero lo básico es, a tomar en cuenta esto. ¿Sí? Si yo, para estar más tranquilo, que, de revisar solamente, el canal, que, ¿sí? ¿Sí? ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Sí, Ángel? ¿Con el multímetro se puede causar algún daño, midiendo piezas de electrónica? Si lo sabes emplear bien, no. Ajá. Hay que aprender a ampliarlo bien. Por eso, hay diferentes clases personalizadas, incluso grupales, en donde explico, cómo usar y medir con tensión, un equipo, y sin tensión. Ah, ok. Sí. Es cuando tiene contención, cuando se puede producir un daño, si no se lo utiliza bien. Exactamente. Bien, 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 bien. Ok. Claro, perder el miedo a animarse. Sí, Raúl. Sí, no, le quería contar una anécdota del tester, que yo estaba viendo la placa un televisor y con tensión, ¿no es cierto? No sabía todavía medir. Claro. Quería testear que me dé una potita, algo, digamos. Claro. Y sin querer toqué dos patitas al STF. Olvidate. Ni siquiera la lula es tan valida ahora. Claro. Bueno, ya lo vamos a reparar. Sí, seguro. Bueno, amigos, ahí ya se está por recortar. Los saludo. Seguramente el viernes hacemos otra videoclase un poco más profunda y ya midiendo una plaqueta con tensión, ya utilizando los instrumentos tanto analógicos como digitales, los dos testers. Y de esa forma vamos a avanzar ya en la práctica. Ya a esta altura ya vamos a empezar a meter mano. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero que les haya servido esta pequeña clase. Y bueno, seguimos en contacto. Listo, profe, buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, profe. Buenas noches. Yo ahora la subo a YouTube para la clase. Bárbaro, chao, profe. Abrazo, gente. Perfecto. 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 Gracias.